La Salsa de la Fe Yo sé que a veces en mi orgullo me embanesco Y aunque mis dones me refugien yo sé que es por ti Si en tu gracia yo he crecido y en tu corazón Te ha placido darme todo lo que tengo y lo que soy En mis sueños y los triunfos que he logrado He presenciado tu fidelidad y tu amor Y en la pereza y del Señor no me has dejado Tu poder se perfecciona en mi debilidad La gloria es para ti Señor Jesús La gloria es para ti Dios te abra a mi de Jacob La gloria es para ti Espíritu Santo Que aunque a veces yo me enorgullezco Porque me has bendecido La gloria y la honra es para ti Quiero siempre por mi vida darte gracias Mis coronas y mis logros pongo ante tus pies La gloria es para ti A la luz de aquella cruz que un día me salvó Que me has bendecido La gloria y la honra es para ti La gloria y la honra es para ti La gloria es para ti Señor Jesús La gloria es para ti Dios te abra a mi de Jacob La gloria y la gloria es para ti La gloria y la honra es para ti En la felicidad no me has dejado Porque tú siempre estás a mi lado Me has dado mucho más de lo anhelado Por eso es que toda la gloria y honra es para ti Por heredarme todo lo que tengo y lo que soy Por eso doy gracias a ti Me has dado mucho más de lo anhelado Por eso es que toda la gloria y honra es para ti Me has dado mucho, mucho más Me has dado todo lo que nunca había imaginado La gloria es para ti Señor La gloria es para ti Dios te abra a mi de Jacob La gloria es para ti Espíritu Santo Que aunque a veces yo me enorgullezco Porque me has bendecido La gloria y la honra es para ti